Para devolverle por tres a esa persona todo el daño que te hizo, en un papel dibuja un muñequito y por encima escribes el nombre completo de esa persona como está en el video. Luego usarás tres alfileres como está aquí y harás lo siguiente. Los clavarás de esta forma, en la cabeza, en la panza, en el muñeco y en los pies. Esto va a traer muchos dolores de cabeza y posibles dolores en el estómago, en los pies y hasta caídas. Básicamente cerrarás sus caminos en la salud. Luego escupirás tres veces sobre el muñeco y lo que harás con el muñeco es enterrarlo a los pies de un árbol seco. Recuerda hacer este hechizo con mucha intención. Síguenos y suscríbete para más.